Presidente, ya han convocado el Comité Político, ha sido convocado porque muchos importantes dirigentes del PLD llaman de que debe ser convocado el Comité Político para tratar el tema específicamente de lo que tiene que ver con el caso de Leonel Fernández. ¿Es posible que una campaña asociera contra él? Mire, yo adelanté, voy a repetir. El martes de esta semana, que acaba de transmitir, yo me reuní en mi casa con los compañeros Gadamer Jiménez y Bauta Rojas, la instancia del compañero Leonel Fernández. Ese encuentro se iba a producir el sábado pasado, no se pudo, antes de la rueda de prensa, y ellos me explicaron, insisto, por mandato del compañero Leonel Fernández, qué había motivado esta rueda de prensa. Ellos me aclararon y me precisaron que de ningún modo ellos estaban acusando ni al gobierno, ni al funcionario del gobierno de la campaña asociera que se había montado en su conjunto. Y identificaron a una persona, que se llama Claudio de los Santos, que era quien, supuestamente, de acuerdo con lo que me informaron ellos, estaba auspiciando esta campaña asociera contra el compañero Leonel Fernández. Los resultados de esa conversación se lo transmití al día siguiente al compañero Danilo Medina, presidente de la República, y estamos nos manejando en esa dirección. Yo conversé en el día de ayer con el presidente Fernández, y el presidente Fernández me informará oportunamente cuándo convocar a la República de Política, porque lo que se estila es que yo recibo las instrucciones de él, y yo procedo a convocar. Cuando yo reciba esa instrucción, será convocado este importante dato. ¿Contribuye esta denuncia a profundizar la crisis en el PLD, en la campaña asociera contra Leonel Fernández? ¿Contribuye? ¿O la confirma esa regulación? De ninguna manera, porque yo acabo de decir que ellos no han acusado ni al gobierno, ni a ningún funcionario del gobierno, sino a esa persona a la que he identificado a Cérez. Muchas gracias. Gracias por venir a este abuelo.